¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy te traigo un juego que a mí me encanta y es Hello Neighbor. Ya me lo he pasado una vez. Voy a jugarlo con esto. A lo mejor me es más fácil. Ya cuando lo jugué lo hice con el teclado y tampoco es tan complicado. Así que vamos a ver qué tal me va con esto. Acto 1. Vale, se supone que somos este niño. ¡Qué misterioso! Vale, esto son los carteles del niño perdido. Los niños. Vámonos. ¡Qué bajita! ¡Qué bajito! Hay un niño. Vale, hay un niño y una niña. ¡Y el vecino! ¿Qué? Vale, se supone que el vecino encierra a alguien en la habitación y tenemos que coger la llave para abrir la puerta y rescatar supuestamente a la persona que está secuestrada. Ahora, vamos a investigar. Esa es la puerta que hay que abrir. Pon el candado. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Me pidió el vecino. Vale. ¿Ok? ¡Empieza el juego! Esta es la casa del vecino y atención porque... ¡Tachán! Tenemos casa. ¡Perfecto! Vamos a dar... Recuerdo que ya me he pasado este juego. ¿Vale? Y es muy, muy complicado. No sé cuánto tiempo estuve, pero un par de semanas. Te lo puedo asegurar. Dos, tres semanas por lo menos para pasarme el juego. ¡Entero! Y me encanta, ¿eh? O sea, la historia es muy chula. Vale. Vale. Aquí tenemos una foto de la familia. Esta es la habitación. Hombre, yo le pondría figuras y cosas de esas. No es por nada. Le falta el ordenador aquí. A ver qué hay en el armario. ¡Cucú! ¿No hay nadie? ¡No hay nadie! ¡Cucú! ¡No hay nadie! Y esta es la habitación de los padres. Ese bigote es sospechoso. ¿Basura en casa? No saca la basura al niño. ¡Qué guarro! El niño investigando su propia casa. El váter no tiene agua. Y tampoco a la cadena. Muy bien. Muy original. Muy original. Muy original. O... Al no ser... Que esto no sea agua. Y sea popó. Y que el niño ya no haya tirado de la cadena. Y haya atascado el váter. Puede ser. Y el niño no usa esponja. Usa una escoba para bañarse. Porque no hay esponjas aquí, por lo que se ve. ¡Vecino! ¿Cómo está usted? ¡Cucú! Está ahí el vecino. Mira cómo hace ejercicio. Un, dos. Un, dos. ¡Vamos! ¡Vamos! Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Vamos! ¡Ejercicio! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre, corre! Bueno, ahí me había fijado en la farola. Y en el sol. No, no me había fijado. El sol es redondo, como en la vida real. Para llegar allá arriba, si no recuerdo mal, es ir por esa parte de arriba. Porque hay que conseguir la llave del coche, luego lima, luego... Pero hay una forma, estoy segura, de subir aquí y coger la llave directamente. ¡Shh! ¡Que no me pille el vecino! ¡Que no me pille! ¿Dónde está el vecino? ¡Vecino! ¡Cucú! Vale, hay que subir aquí, llegar al tejado y del tejado ir a la otra habitación. Vale. ¡Shh! ¡Conseguilo! El vecino está ahí cerca. ¡Shh! ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad! ¡Shh! ¡Que viene el vecino! ¡Shh! ¡Que nadie haga movimientos bruscos! ¡Que nadie haga... ¡No! ¡No! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre! 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 ¡A menos tengo una caja! ¡Le he robado una caja al vecino! Con sigilo me quedo aquí y voy poco a poco. ¡Vale! ¡Que no nos pille el vecino! Y hago así, ¿sabes? Como si estuviera metida en el juego, tío. ¡Vale! Necesito dos cajas más. ¡Dos cajas más! ¡Una! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Atención! ¡Que no esté el vecino por aquí! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Haga usted algo, no! Ve a la tele, se pone a dormir... Así mientras le robo en su casa. ¡Uf! ¡Atención! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Vale! 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 ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Uf! 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 ¡Estoy encima de la casa del vecino! ¡Vale! 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 ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Uf! 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 ¡Atención! ¡Momento épico! ¡No seas tonto, Rony! ¡No te caigas! ¡Gararibá! ¡Y se cae! ¿Por qué saltas tanto? ¡Digo yo! Se ha dejado la tele encendida. ¡Vesino! Que va a gastar electricidad. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uf! ¡Casi! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tengo que subir! ¡Tengo que subir! ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Salta! 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 ¡Y mientras no hagas ruidos! ¡Silencio! ¿Quieres? ¡Esto es irlo! ¡El silencio! ¡El silencio! ¡Que luego te pilla el vecino! ¡Y te pone cámaras! ¡Y es peor! ¡Que no te vea el vecino! ¡Que no te vea! ¡Que no te escucha! ¡Que no te vea! ¡Y todo eso! ¡Corre! 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 ¡Métase en su casa, por favor! ¡Ahí estamos! ¡Venga! 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 Coge la caja, coge la caja ¡Y pírate! ¡Pírate! ¡Pírate! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Ahora me meto por aquí! ¡Sin que el vecino se entere! ¡Sin que está todavía ahí, claro! ¡Parece ser que no! ¡Sin que el vecino se entere! Tranquilo ¡Relájese usted, vecino! ¡Relájese! ¡Está muy alterado, eh! ¡El azúcar le va a subir a este paso! ¡Déjeme usted subir a su casa! ¡Sube! 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 Sube y no te caigas Que tan muy tontorron Una Dos ¡Jarario! Es que es súper complicado Una Dos Señor vecino, déjame usted subir a su casa No le voy a hacer nada Simplemente quiero romper ese cristal Y entrar en casa No le voy a robar ¿Qué va? ¿Me deja usted subir a su casa o no me deja? Por favor Por favor ¡Cállate! Muy amable Este es té muy majo ¡Jarario! Pero ¿cómo que no se puede? Sí que se puede Poder se puede Muchos diréis ¡Buah! Es aún muy fácil O puga ¡Ah! Me he equivocado Por hablar Pues eso ¡Bah! Muchos diréis ¡Uf! Sí que es complicado, ¿no? O otros diréis ¡Buah! ¡Qué fácil, ¿no? O sea Eso es muy fácil, lo paso yo en Na No es fácil Y tampoco es la parte más difícil del juego Así de claro No es la parte más difícil Esto es solo el principio ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Aaah! ¡Déjame salir! ¡Estoy atrapada! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado el vecino! Pero si solo me ha pillado ¡No! ¡Esto no! ¿Cómo que? ¡Ey! ¿Ey dónde? ¿Ey qué? No me ha asustado porque sabía que iba a venir la rueda ¡Vecino está bien! ¿Dónde está? Vale Aquí empieza la historia Supuestamente ha tenido un accidente Pero Con su mujer No sé si Ha sido la mujer la que ha tenido un accidente O los dos Han tenido el accidente Y la mujer Ha muerto Eso sí Está el camión de la pizza O sea Han chocado Y ahí está el tacón De la vecina O sea De la vecina de Bueno De la mujer del vecino La vecina básicamente Supuestamente Supuestamente Estas cosas pasan cuando te pillan más veces Pero solo me ha pillado una vez ¡No lo entiendo! ¿Qué tensión hay este juego? Caralivo Que viene Que viene ¡Corre! 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 No me dejas saltar No puedo subir A casa del vecino Porque yo Es que si subo aquí Podría tener la opción de ¿Qué ha pasado? Seres extraños me empujan Déjame las cajas, por favor ¿Me dejas coger la caja? Por favor Que viene Que viene No se enfade usted, vecino Yo solo quiero robar una llave He enterado de que estoy aquí Consiguió, cojo las cajas Ya Hace muchos ruidos el vecino No puede ser silencioso, ¿no? Hace ruidos el vecino ¿Por qué? Porque es así Vale Creo Que me tiro No, 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 no No Ah, claro Claro, sí que soy tonta ¿Sabéis cuál es el de correr? Este Y yo le estaba dando a este Después de mil años lo he descubierto Más ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, ya! ¡Eh, mira, mira, mira! ¡El vecino! ¡El vecino! ¿Qué estaba haciendo el vecino? ¿Y por qué me pasa hoy todo esto? Vamos a ver. ¿Abro la puerta o no la abro? ¡Uy! ¡No me puedo volver para atrás! ¡No puedo volver! ¡No puedo volver! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡No puedo volver! ¿Por qué me pilla? ¿Qué me pasa eso? Es la primera vez que me pasa esto. Normalmente, las historietas esas pasan cuando te pillan muchas veces. Pero si solo me ha pillado a veces. Es lo que no entiendo. ¿Don? ¿En dónde estén? Creo que lo voy a dejar aquí. Llevo una hora. Una hora. Mira. Una. ¡Maldito oro! Bueno, es igual. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más vídeos como este. Y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suma un nuevo vídeo. Y después de una hora. Cogiendo cajas. Poniendo, cogiendo y poniendo. En el próximo. A ver si lo conseguimos. Conseguimos. Subir. A casa del vecino. Así que nada. Nos vemos. En la próxima. ¡Chao! Dale like, date like. Compartir, compartir. ¡Suscríbete! ¡Hazlo todo! Que si no, no hay más vídeos. ¡Joo! Solo debes pinchar ahí. En el que dice suscribirse. En ese hermoso botón. Y cambiar el color totalmente gratis para vos. Hasta me inventé una canción. Para llamar tu atención. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!